buenas cracks a que estamos en el siguiente día de cuevas congeladas estamos en las congeladas día 29 objetivo de este nivel le dice lo siguiente sobrevivir al ataque zombie con las plantas que te dan ok son plantitas preseleccionadas por el nivel preparados listos a plantar vamos a la carga no tenemos tenemos una ventaja entre los medios siempre van a terminar esto acá es mejor plantar una nuez acá vamos a aturdir unos momentos es mejor plantar más azules porque necesitamos más no es para seguir plantando más nuestras plantitas y eliminando un par de plantitas perdón un par de plantitas mejor dicho son mis las plantas son de nuestro lado vamos a eliminar lo que lo que vamos a quitar esto vamos a aturdir unos segundos unos segundos vamos con más de nuestras plantas las mamadísimas es mejor cantar al nubes para que nos sirva de protección para que no suba hacia arriba y nos esté eliminando nuestra mejor defensa ok, vamos ahí vienen esos zombis rudos estamos jugando lo que tiene semilla ok, veamos que será el más grande ok, vamos a cantar de esta parte estamos bien así necesitamos vamos a seguir cantando ok, vamos a seguir cantando vamos a cantar porque necesitamos muy escasos ahora nos llegamos a plantas para rotilabos un rotilabos más que libera toda esta planta estamos muy bien estamos muy bien y si nos vamos a hacer a ver si no a ver si no 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 este no no y vamos a fijarlas de este tránsito bueno, lo que no me esperaba acaban de eliminar este resto acabamos de completar eliminándolos todos a todos los zombies cayó el último zombie cuevas congeladas día 29 parte 4 completado bueno, vamos a continuar congeladas